Hola a todos, soy Trancaman, bienvenidos a la maqueta de trenes, aquí un nuevo episodio y en esta ocasión lo que vamos a hacer es montar un tren de mercancías, vamos a montarlo un poquito grande, largo, aquí tienes más o menos un vistazo de cómo vaya la montaña, digo la montaña, la maqueta, aquí tienes un vistazo rápido, así más o menos, se está haciendo de noche, de todas formas a mí siempre me gusta ver las construcciones de noche, mientras que esté bien iluminada, bueno, le vamos a hacer eso, vamos a montar un tren de mercancías un poquito grande, largo, vamos a meternos aquí en la estación, por aquí, vamos para intro, aquí vamos a montarlo aquí, de aquí para adelante, en esta misma vía, que ahora mismo no tenemos ningún tren aquí, vamos a poner, he elegido este que es diésel, aquí lo tenemos, es diésel y este es el que más fuerza tiene, porque lo voy a poner unos cuantos vagones aquí, hasta el final de la estación, a ver qué tal va, aquí podemos cambiar este color, naranja, amarillo, azul, vamos a ver qué color le vamos a poner, vamos a cambiarle, como lo tenemos, rojo, le vamos a poner, amarillo, nos vamos a poner, a ver, vamos a poner de color azul, este, este simplemente coger la tinta, meterle aquí al apuntar a este, darle y cambia de color, aquí lo tenemos de color azul ahora, así por lo menos es diferente, y vamos a ver qué vagones ponemos aquí, a ver, vamos a poner primero, vamos a ver, vamos a poner esta cisterna, uy, qué cisterna más chiquitina, bueno, vamos a engancharla, este como siempre, con el enganche le damos a uno y a otro, lo empujamos y está un poquito lejos, para ayudarle, para que se enganche, este no lo estira, ah, muy bien, este te mete al entre unas tiras, ah, pues chulo, ¿no? ¡Pum! afuera, vamos a ponerlo aquí, un poquito más pegado, ahora, se supone que sí tiene que engancharlo, ay, ah, que se va lejos este, ay, pues nada, este de momento, no te quiero ver, no te quiero ver, vamos a poner este, a ver, este que lleva trailers, vamos a poner este aquí, a ver qué tal engancha este, vamos a engancharlo aquí, y aquí, este no enganchas, ah, lo engancha también de atrás, este, ay, pues vaya una leche, ¿no? pues lo vamos a dejar así, me da igual, a ver dónde engancha este ahora, vamos a probar, porque a veces tenemos una sorpresa, si está engancha aquí, vamos a poner otro aquí de estos, enganchamos, vamos a ir en uno, despacito, y buena letra, a ver, enganchate, se ha enganchado, bien, vamos a poner ahora, este, es plano, a ver, sí, este mismo, enganchamos aquí, y aquí, ya está enganchado, vamos a poner otro de estos planos, aquí, lo mismo, enganchamos aquí, enganchamos aquí, otro, vamos a poner ahora, a ver esto, este, el transportador de animales, vamos a darle aquí, y aquí, y lo enganchamos también, vamos a poner otro de animales aquí también, lo mismo, enganchamos aquí, y aquí, otro enganchado, a ver cómo va, vamos a poner ahora, un poquito más de trailer de este, enganchando, y enganchando, bien, vamos a poner otro de traders, lleva un trader aquí, transportando, es de mercancíos, vamos a hacerlo bastante largo, vamos a hacerlo hasta la final de esta acción, prácticamente, vamos a ver, a ver cómo va la cosa, vamos a poner ahora, vamos a poner otro bajito aquí, a ver, marcamos aquí, marcamos aquí, ese está enganchado, vamos a poner otro, a ver, vamos a poner aquí dos cisternas, a ver yo no sé si va a poder la locomotora con esto, este está enganchado, vamos a poner otra cisterna más aquí, madre mía, la que estoy liando aquí, este se va para atrás, este se va para atrás, vete para adelante, tío, ahora sí, bien, enganchado, vamos a poner más de trailer aquí, que más da, pipi, mucho me parece que estoy poniendo aquí, yo no sé si va a poder, pienso que sí, pero no estoy seguro, a ver, uy, esto cómo se mueve, bueno, vamos a dar caña, sí, voy a plazo tren que acabo de montar aquí, a ver si puede con todo esto, vamos a cargar esto de diésel, como he dicho antes, es una de las otras diésel, esto parece que está separado, pero es que, como no son estos pagos necesariamente para este tren, hay que enganchar aquí otro antes, pero bueno, está enganchado, está enganchado, lo que pasa es que queda así separado, es raro, bueno, vamos a cargar esto de diésel, como he dicho, a ver si se calienta un poquito esto, vamos para afuera, está calentando, está calentando, esto queda un poco raro aquí, la separación, esperamos que, como digo, ahora ya veréis ahí cuando tire para adelante, que esto de aquí está enganchado, lo que pasa es que se queda así, es raro, vamos para adentro, a ver si tira esto ya un poco, pues tiene que calentar bien, porque si no, esto no tira, vamos a ver si se calienta un poquito más, mira que viene por aquí, vamos a ver este que viene por aquí, viene el ave, el ave, el tren de alta velocidad, aquí lo entremos circulando, a su rollo, este no para aquí, no para, no, no, no para, a ver, vamos a ver, si esto ya se ha calentado lo suficiente como para tirar para adelante, yo creo que sí, vamos a probar, esto no tira, de momento, venga, ay, que no puede, vamos, esto le cuesta un montón, pues, si se le he puesto un montón de vagones, me parece a mí que, estará el y que te vi, mucha tela tiene esto, no puede, no puedo, no puede, no puede, no puede ir, mira que pasa aquí, a ver, que va, que no se ha movido nada, vamos a probar otra vez, nada, el tiro para adelante y esto no tira nada, no tiene fuerzas, vaya a la tela marinera, pues vaya una fuerza que tiene esto, espera, vamos a quitar este de aquí, vamos a quitar alguno, a ver, ¿qué vamos a hacer? vamos a quitar este, este y este, bueno, vamos a quitar, vamos a quitar también este, vamos a quitar ninguno más, vamos a ver si tira ahora, vamos chaval, no puedes tú con esto, vaya una ñordi, de locomotora, vamos tira, uy, parece que quiero tirar un poquito, va a tirones, no tira, ay, que no puede, pero bueno, vaya una fuerza que tiene esto, un macho, nada, hay que quitar más vagones, que no puede, pues vaya un tren que estoy haciendo yo largo, este fuera, vamos a quitar otro, a ver, ¿puedes con esto o qué? es una mierda de locomotora, hay que poner eléctricas, porque si no, a ver, ¿ahora puedes o no puedes? esto no tiene nada de fuerza, fijaos, unos tirones ahí, y esto no hace nada, vaya patata, a ver, vamos a hacer una cosa, a ver si le ponemos aquí, a ver, igual le ponemos aquí, que tenga fuerza, a ver, esto no vale para nada, este es este que está aquí, que no tira para nada, vamos a poner el de alta velocidad, a ver si es verdad que con este hacemos algo, lo que pasa es que este no pega mucho aquí, cogiendo a estos, pero bueno, vamos a probarlo, a ver qué pasa, a ver si este puede, y tiene algo de fuerza, a ver, vamos a enganchar esto aquí, ahora va a ser un poco más complicado, sí, este ves, este engancha bien, vamos a cargarlo, vamos a ver, le metemos esto va con luz, le metemos restore, a ver si tú tiras lo que pasa, este si tira así, tiene bastante fuerza, este le podría haber dejado todos los vagones, este si que tira, ya te digo, a ver, viva que me caigo ahí, oh dios, que ha pasado ahí, ay que sabe que se ha desenganchado, he visto lo que ha pasado, a ver esto de aquí, vaya un trapicheo que esto ha hecho aquí, ay que se me va, vamos a romper este, que no lo rompo, que no lo rompo, por aquí para arriba, se me escapa, aquí le engancho, tubo, vamos a ponerlo aquí abajo, a ver, lo que ha pasado aquí, ha habido el accidente, no premeditado, a ver, vamos a ponerlo aquí, a ver si le gana tirar, con esto, tenemos otra vez, el resto de aquí, a ver si no sabes cuál es, en linda, guay, 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 vaya tela, vaya un accidente, más torto, ahora cuando la curva se deja por ahí, los vagones, al final he puesto los marques y vagones, y voy a poner uno grande, la leche, hay que ponerle aquí la locomotora de carbón, pues así tiene fuerza la gorda, uy, como subo esto, aquí, aquí, vaya, pues bueno, pues vale, pues eso, a ver como baja por aquí, vamos a seguirle un poquito, pero ya ves tú lo que pega aquí, la locomotora está de alta velocidad, con todos los trastajos estos, me lleva atrás, pero bueno, vamos a ver aquí que pasa, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a meter aquí, vamos a seguirle, con él dentro, a ver, a ver, hola, una cabezona y metió, a ver, a ver, hola, 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 salimos para afuera otra vez, esto va a pegar la vuelta aquí, bueno, lo que voy a hacer va a ser montar otro tren, a ver, esto es solamente para estación ya, vamos a dejar aquí, bajando por aquí, a ver dónde está, si, este viene ya para la estación, vamos a coger otra línea, hay un patito por aquí, un patito a gallina, vamos a meter aquí volando, que vamos más rápido, vamos a coger otro tren, aquí tenemos todos los trenes, locomotoras y vagones, como ya visteis en el anterior capítulo, ahora vamos a coger aquí, estas son las eléctricas, entonces las diésel, la vamos a coger esta, vamos a coger este, vamos a coger algún vagón, vamos a coger estos de mercancías, vamos a coger este, a ver este que es, vamos a coger este, y vamos a coger este de los troncos, este vamos a cogerlo por aquí, a ver dónde montamos, en qué línea montamos este, este que vamos a montar ahora, esta primera estaba dando vueltas, aquí me parece uno, a ver, para fuera, no, vamos a ir por aquí, vamos a por esta segunda, no hay ninguna monta ahora mismo, me parece, cuando lo ponemos ahora mismo, lo vamos a ver, o sea que poco vamos a tardar en verlo, a ver vamos a montar este aquí, este se cambia, rojo, amarillo, verde, como se pone, lo ponemos aquí, al final lo quito esto, y lo juro vos, a ver, vamos a apuntar aquí al verde, a ver si este se pinta de verde, no, a ver, creo que lo tenemos, está rojo, ya no sé si está rojo, o está amarillo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, amarillo, amarillito, así, queda bien, sí, queda un amarillo, naranja, raro, pero bueno, queda bien, ahí tenemos el ave, circulando, a su bola, me parece que está ya un poco, dos cuares jingado, va despacito, vamos a montar aquí, a ver, vamos a poner este vagón aquí, vamos a engancharlo, como siempre, de uno en uno, porque si no, al final, se va a ir yendo para atrás, a este se engancha bien aquí, vamos a poner otro igual, lo enganchamos, pum, a ver, este aquí, y este aquí, este aquí, vamos a poner otro más, aquí, lo enganchamos, este, y este, este enganchado, vamos a poner aquí, nos vamos a poner otro de estos igual, así, enganchamos aquí, y enganchamos aquí, este nos engancha, este hay que ayudarle un poquito, top pass, enganchete, attache, a ver, vamos a poner el rojo ahora, mira, ahí tenemos el otro, como circula, y se va bien, vamos a poner esto aquí, ahí va, que tú, este por aquí, y este por aquí, aquí enganchado, vamos a enganchar otro más, a ver si tiene fuerza esto, para llevarse esto, pues me parece que empiezo yo aquí, enganchado, aquí como un loco, y luego esto no tiene fuerza, pues lo dejamos así, este está chulo, vamos a ver qué pasa, pues si tira para adelante, con un poco de suerte, a ver, lo metemos aquí, y vamos a cargarle este diésel, vamos a ponerle diésel, gasoil aquí, aquí empieza a calentarse, como siempre, hay que dejar calentarse, el carbón y los diésel, hay que dejar que se calienten, ahora, aquí, por aquí, por aquí, va a ser calentado un poquito, y tira esto para adelante, porque, cuanto hemos puesto, se va a enseñar más, bueno, a ver si puede con esto, yo creo que si con esto, sí que podrá, esperemos, ahora vamos a ver, a ver si esto calentado ya, y tiene fuerzas para llevar esto, a alguien, está calentándose todavía, está rojo, no pero esto tira ya, anda 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 anda, anda anda, vamos tira, hasta que no se que, ponga ya bien el calentamiento, esto no tira, de si no va a pasar ni 7, venga va tira hombre, vamos a esperar un poquito aquí, que se caliente un poco más esto, es lo que tienen los motores diésel, que hay que dejar que se calienten un poquito, venga tira para adelante hombre, vaya velocidades, que pillo, se me van los pelos para atrás, la velocidad como se me la cabe, también ahora lo voy a correr, a ver vamos a coger aquí, se mete para abajo, a ver, de momento va bien por aquí, perdón, a ver por aquí, vamos bien, aquí seremos esta parte, esta parte que tengo que terminarla todavía, que la dejé hace bastantes capítulos, y tengo que terminarla, pero como siempre, tiras con un lado, con otro lado, y tiene unas cosas y otras, y vi, bubu, no tiene buena pinta aquí el tren, va bien, va bien, va bien, vamos a salirnos, vamos a verlo desde fuera, aquí se va a meter en el túnel este, y ahora va a salir otra vez para fuera, por la parte de la derecha, aquí pega la curva bien, tengo que dejarlo un poquito ancho, porque si no, esto se atranca, y malo, ¡ah, no va arriba, vengo! ahí va, cuidado, aquí sale para afuera, vamos por la parte de, el puente elevado este aquí, el escaléctrico, como quieras llamarlo, ahora aquí va bien también, el más chulo, bubu, bubu, a ver, bubu, no, nada, fuera, voy a hacer una cosa, pero no lo hago, parece que va bien, marchando, marchando el tren, tutu, ahí tenemos, nosotros entrando, parece que marcha bien esto, en el siguiente capítulo, que voy a hacer va a ser, empezar a construir, voy a construir, aquella parte de ahí, voy a hacer, bueno, ya lo veréis, voy a empezar a construir también, una cosa por ahí, a este vaso y por aquí, aquí estemos saliendo, parece que va bien, viento un poco, todo, bueno, esto parece que así puede, este tiene más fuerza que el otro, el tren va cagado, el de alta velocidad, hay una velocidad que lleva, y este lleva directamente, ya va a dar la primera vuelta, va a terminar aquí estación, en la estación, dentro, uy, si, 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 aquí le vamos a ver como pasa, y bueno, lo vamos a dejar aquí en el capítulo, este capítulo, y nos vemos en el siguiente, que va a ser muy pronto, recordar, votar, like, para ayudarme, y nos vemos muy pronto, venga, adiós,